Así es, muchas gracias compañeros. Me acompaña el viceministro de salud y es que se habla ya de seis personas que han fallecido por dengue en lo que va durante este 2020. Esta persona, la última, se habla de que estaba embarazada. Viceministro. Sí, bueno, nos han reportado, ahorita vienen los casos como sospechosos, lamentablemente fue una muerte materna que tenemos en el departamento de Cortés, que sucedió dentro del Catarino Rivas. Nosotros estamos realizando lo que son ahora las investigaciones, si falleció o no falleció por dengue, si tenía otra complicación que hizo que se acelerara más su proceso de haber fallecido por dengue. Estamos trabajando, estamos recibiendo los reportes, le hacemos un llamado a las comunidades que es necesario su participación para que podamos atacar lo que es el zancudo transmisor del dengue en estos primeros seis meses que el presidente ha visto a bien darle continuidad al decreto de emergencia. Recordando el año pasado, ¿con cuánto se cerró de muertes por dengue, doctor? Y sobre todo la estrategia que se va a implementar para este año combatirlo. Lamentablemente iniciamos el 2020 en epidemia, si bien es cierto, el 2019 nosotros cerramos que 112.708 casos fueron diagnosticados con dengue, de los cuales 19.435 fueron ingresados en los diferentes hospitales porque tenían un dengue grave, que es el dengue que ha causado la muerte en 180 hondureños, confirmados hasta la semana 52 por laboratorio. Continuamos realizando los procesos que primero hacemos la confirmación por laboratorio, luego pasamos a la certificación de muertes por un equipo de expertos. Estamos intensificando aquellas medidas del control de vector, priorizando los municipios más afectados. En algunos se va a introducir un nuevo larvicida que es el espinosad con una mayor duración de 90 días para que podamos bajar la epidemia en estos seis meses. Bien, muchas gracias al viceministro de Salud, Roberto Cosenza, con esta nueva muerte que se trata de una mujer en estado de embarazo. Lamentando esto, pero sobre todo manifestándole que también usted, que está en casa, debe tomar las medidas adecuadas para evitar que la misma sea una cuna para el zancudo del dengue. En Cámara de Gerson López, les informó Nirvana Velázquez. Gracias. Gracias. Gracias.